¿Qué es lo que más mujeres ingresen a la política? Realmente pienso que podría ser un incentivo para que más mujeres ingresen a la política. Mira, yo te voy a decir, ¿por qué no hay tanto compromiso? Yo creo, con la política, las mujeres, porque los horarios de los hombres, ves tú que ahí aparece el machismo de nuevo, son muy difíciles de manejar para las mujeres, porque las mujeres, a pesar de que trabajan, que son profesionales, son dueñas de casa, tienen hijos, tienen problemas familiares, tienen cosas que tienen que resolver. Y resulta que las reuniones de los políticos empiezan a las 8 de la noche y terminan a las 2 de la mañana. Entonces, la relación de pareja también se resiente, se resiente. Entonces, ¿y por qué? Más de alguna oportunidad es una incidencia. Mi marido me iba a buscar a las 3 de la mañana a la cámara. Me esperaba afuera. Entonces, es una situación difícil. Entonces, uno dice, es que no pasa nada, yo me voy. ¿Y quién te va a ir a dejar? Ah, cualquiera. No, pues. No, o sea, ir manejando a las 4 de la mañana sola, tienes que tener un chofer, un chofer te significa un gasto, toda la historia. Entonces, los horarios de los hombres que trabajan en política son inadecuados para las mujeres. Esa es una de las causas. Bueno, y por último, tienen que tener sentido de responsabilidad social, involucrarse en proyectos y en cosas que les motiven su vida también. No es fácil, porque no todas las mujeres están en eso. Pero hace falta más mujeres en la política, sin duda que sí, y en todo el aparataje público.